Los investigadores que trabajan con chimpancés, ellos saben que estos se ríen mientras juegan, ya están muy acostumbrados a estos, pero también lo pueden hacer en otros contextos que no es un juego, y es aquí donde entra de nueva cuenta The Wall, el pionero que les comenté al principio, se acuerdan de él, él cuenta la historia de un colega que se puso una máscara de pantera, se escondió entre unos arbustos que estaban frente a unos chimpancés, y de repente sale repentinamente, hágame la redundancia, y cito, los chimpancés estaban enojadísimos, y le lanzaban toda clase de cosas, este señor que los asustó, lo conocían muy bien los chimpancés, pero obviamente tenía su máscara, a los seguidos se quita la máscara, y algunos de ellos, los más viejos de hecho, se rieron de esto.